Los problemas de salud del famoso actor Eni Inakiurek, que comenzaron después de su accidente de tráfico, causaron una profunda tristeza entre sus fans y su círculo cercano. La tan esperada declaración sobre el estado de Eni Inakiurek, que fue operado pocos días después del accidente debido a la pérdida de sensibilidad en su pierna, llegó a su amigo cercano y amante Tug Babuyukustun. En su declaración, Tug Babuyukustun expresó tanto su tristeza como sus esperanzas y subrayó la gravedad del estado de salud de Eni Inakiurek. Tug Babuyukustun hizo las siguientes declaraciones en su cuenta de redes sociales. Quería compartir con ustedes la información correcta sobre el estado de salud de Eni In. Desafortunadamente, estamos sufriendo graves problemas en su pierna debido al accidente. Los exámenes postoperatorios revelaron signos de daño a los nervios y neuropatía periférica. Actualmente tiene graves dificultades para caminar, y esta situación nos pone a todos muy tristes. Sin embargo, Eni Inakiurek es una persona fuerte y creo que juntos superaremos este proceso. Aunque esta declaración causó gran tristeza entre sus fans, se agradeció la actitud de apoyo de Tug Babuyukustun. Llamaron la atención los detalles de los problemas vividos por el jugador. En los exámenes realizados tras el accidente se detectó una alteración conocida como parálisis del nervio peroneal en la pata izquierda de la pala alcachofa. Esta afección ocurre como resultado del daño a los nervios que controlan el movimiento y la sensación en la pierna. Seguiré compartiendo contigo las novedades sobre el tema. Sigue viendo mi canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!